Música Hola Carmen, hola Amanda, hola John ¿Hoy qué celebramos? Hoy celebramos el Día del Padre Carmen Ahí está Carmen Es un trabajito que mis niños han hecho en la escuelita Para el Día del Padre Yo lo guardé Para que le puedas entregar a su papá La foto de Carmen Foto de Banda Y foto de John, se cayó seguro la foto de John Pero no importa, John, tú le vas a dar a papá el regalito ¿Está bien? Y van a decir, feliz día Papá, vamos a darle a papá Vamos a darle, ya te caigas John Vamos a darle, vamos a darle a papá A ver, le van a dar un beso Toma John el regalo para que le des a papá A ver Feliz Feliz día Papá Miranda, dale a tu papá un besito Feliz día papá John, dale a tu papá un beso Feliz día Papá Muy bien, dale su regalo hijo Dale su regalito Thank you Johncito, dale su regalo a Daddy Thank you Ajá, dale, dale, dale su regalo Ellos hicieron en la escuela They did a present for you at school What is it? Just open Open Oh wow, look at that A ver, let me see Oh, it's so funny You didn't notice they are wearing your shoes Oh yeah Carmen ¿Dónde está Carmen? Está usando las zapatillas de papá y John también Los zapatos Miren Y Miranda también están usando los zapatos de Daddy Qué divertido It's funny It's funny We have to hang that on the wall Sí, ajá Ahí está Miren, qué bonito Por eso la profesora nos pidió La maestra nos pidió Por eso los zapatos de Daddy Mira, mira Anda, acá está tu trabajo ¿Qué has hecho? ¿Ves? Esa es para mi Para mi I know Ajá Pero no pudimos hacer un video Para la madre Porque estaban enfermos Para el día de la madre También me hicieron a mí esto Y también me dieron unos mandiles Con sus huellitas de su mano Pero no hicimos nada especial Porque ni un video Por lo que ellos estaban enfermitos Con la gripe Ajá Ah, ya Acá está Y ahí están Papers Sí, ahí están papers Hola Carmen Hola Miranda Hola John Vamos a ir ahora A celebrar el día del padre Con una comida típica De Carolina del Sur En un restaurante Que cocinan comida De acá de Carolina del Norte Como pollo, frito Algo así, ¿verdad? Uh, let's see Lots de stuff Fried chicken Chicken and pastry Oh, that's my favorite Uh Green bean Llama bean Rice mashed potatoes No, you're saying You're talking about your voice ¿Qué es eso? Baked chicken Pork chops Carmen ¿Vas a comer? Comer Pollo Muy bien Señora Petty En un restaurante Celebrando el día del padre Miranda ¿Estás contenta? Sí Muy bien John ¿Estás contento, hijo? Sí ¿Qué estamos celebrando hoy día? Té El día del pan De... Sí Ya nos han traído el té dulce Helado Y ahora Anthony va a traer Es bufé Pero como John se le ha ocurrido Sentarse conmigo No puedo pararme Para ir a traer la comida Así es que él nos va a traer Le hemos dicho de todo un poquito Señora Petty Mándale saludos a Bran Por el día del padre Ah Hola Mi hijito Acá reunida con Pati Su esposo Que lo bebe Y que le deseo que pases un bonito día Por el día del padre De todo